Expo Diseño, se parte de Expo Diseño, Tandil 5ª edición, del 13 al 16 de octubre, en Estancia Fuente de Alegría. Participá, exhibí, vendé, arquitectura, diseño de interiores, decoración, paisajismo, indumentaria, desfiles, estética, food trucks, juegos infantiles, motor show, reservato espacio, 154 50 49 26. Expo Diseño, Tandil 5ª edición, del 13 al 16 de octubre, en Estancia Fuente de Alegría.